Hunter Biden se declaró no culpable por los cargos de delitos fiscales que el juez de Distrito de Estados Unidos, Mark Scarcy, le instruyó formalmente este jueves en su primera comparecencia en el Tribunal Federal de Los Ángeles. De los nueve cargos que enfrenta, según los documentos judiciales, tres son delitos mayores, entre ellos evasión fiscal, incumplimiento de presentar y pagar impuestos y presentación de impuestos falsa o fraudulenta. Para este abogado criminalista ajeno al caso, la imputación contra el hijo del presidente Biden es muy seria. Ya lo pagó, pero el acto que lo trató de evitar o esconder, lo que debe pagar, ese es el crimen. De acuerdo con la acusación, Hunter Biden participó en un plan de cuatro años en el que optó por no pagar al menos 1.4 millones de dólares en impuestos desde el año 2016 a 2019 y evadir los impuestos del 2018 cuando presentó declaraciones falsas. Esta mañana, la primera dama se pronunció al respecto en el programa de MSNBC Morning Joe. Los documentos judiciales citan que Biden derrochó millones de dólares en una vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos. Entre 2016 y octubre de 2020, gastó ese dinero en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y alquiler de propiedades, autos exóticos, ropa y otros artículos y no en sus impuestos. Para este analista político, los nuevos cargos contra Biden no están impulsados de manera política, sino por pruebas. La mayoría de los casos federales, en mi opinión, no son motivados por política, son motivados por evidencia que investigadores encuentran durante investigaciones. Telemundo solicitó entrevista a los representantes legales de Biden, pero hasta el momento no han dado una respuesta. El próximo 20 de junio fue la fecha que fijó el juez para el inicio del juicio contra Hunter Biden. De acuerdo con el Departamento de Justicia, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 17 años en prisión. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.